Y en Huanta, la municipalidad clausuró más de una docena de negocios por falta de licencia de funcionamiento. Más de una decena de establecimientos comerciales de distintos rubros fueron clausurados por resolución de la Municipalidad Provincial de Huanta. Estas tiendas no contaban con la licencia de funcionamiento correspondiente. En el operativo participaron el subgerente de Rentas, Rigoberto Tacas, Ramiro Ruiz Chávez, subgerente de Servicios Municipales, así como miembros de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional. Los miembros de Serenazgo y la Policía Municipal cerraron las puertas luego que los funcionarios realizaron la inspección correspondiente y lacraron las puertas con afiches correspondientes. Previa a la verificación, los propietarios infractores se les entregó la resolución con la medida correspondiente. Previamente los comerciantes fueron notificados en tres oportunidades. Esta medida se toma en vista que hicieron caso omiso a la cita de la autoridad municipal. Algunos se salvaron de ser clausurados, pues en la mañana habían realizado el trámite correspondiente. Gracias por ver el video.